¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot yo soy 444. Mi nombre es Nancy. Para los que no me conocen y es la primera vez que visitan este canal les doy la bienvenida. Si les interesa el contenido se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Así los notifican de los vídeos apenas los subo. Así funciona el canal. Y a los que ya me conocen y están suscriptos les super agradezco de corazón los comentarios, las suscripciones y todo el apoyo que me dan con sus comentarios. Los quiero Aries y vamos a arrancar tu lectura de energías generales. A ver qué energías vamos a estar manejando. Digo vamos porque yo soy de Aries, siempre lo aclaro. Vamos a estar manejando nosotros los arianos. ¿Sí? A partir de que te llegó esta lectura. Aries de sol, luna o ascendente. ¡Vamos! Bueno, algo que no tenemos ni un poquito. Paciencia, dicen los ángeles. Ahora es el momento de aprender, estudiar y recopilar información. Disfruta del hecho de ser estudiante porque en el futuro convertirás tu conocimiento en acción. Momento de recopilar información. Paciencia, dicen los ángeles. Aries. Difícil, ¿no, Aries? La paciencia. Recopilar información no nos molesta para nada. Al contrario. Pero nos cuesta bastante la paciencia. Pero todo se aprende, todo se trabaja y todo se puede. Vamos con un mensaje del universo. Claridad. ¿Sí? Confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes. Que así sea. Así es y así será. Vamos con la energía de los arcángeles. Tarot de arcángeles para Aries. A ver cómo comenzamos esta lectura. ¿Qué mensajes tenés que escuchar, Aries, a vos que te llevó este video? A ver, los arcángeles, ¿qué tienen para decirnos? ¿Sí? Bueno, ya se cayeron las energías para Aries. Saltaron de la baraja. Cuatro de Gabriel, nueve de Ariel, rey de Gabriel. Bueno, cuatro de Gabriel, la celebración. Sí, el triunfo, la concreción. Vamos, Aries. Una ocasión para la celebración. Una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo. Líbrate de las situaciones incómodas, Aries. Sí, a celebrar, a concretar sueños. Se viene la concreción de los sueños y la celebración, la reunión, la comunión con gente querida, Aries. ¿Sí? Nueve de Ariel. Tus sueños se han cumplido, Aries. Trabajar intensamente conduce a un gran éxito. Amor por los aspectos bellos de la vida. Me encantó la energía que nos salió, Aries. Rey de Gabriel. Amplía la perspectiva. Deja que otros se ocupen de los detalles. Un bagaje de experiencia que conduce al éxito. Interés sincero por el prójimo. Totalmente. Sí. Si hay algo que tenemos es sinceridad. ¿Sí? Cuando algo no va, no va para Aries. Y no la puede manejar la situación. Se le nota. ¿Sí? Así de que el rey de Gabriel, ahí en su trono, generoso, inspirador, emotivo y resuelto, nos dice que tenemos que ampliar la perspectiva. Bueno, vamos a ver qué dice el tarot para Aries. A partir de que te llegó esta lectura, Aries. ¿Sí? ¿Qué mensaje tiene el tarot de brujas? De sabiduría de brujas. Vamos. Bueno. Estamos en un momento de observar hacia dónde continuar. ¿Sí? Quizás con mucha actividad mental, necesitando hacer un cambio de estructuras. ¿Sí? Cambio de estructuras o soltar alguna situación para renacer ya. Las cosas que no van en tu vida a empezar a hacer una limpieza, Aries. ¿Sí? Todas estas situaciones como que te provoca mucho estrés mental. Estás muy enfocado en querer resolver esta situación, de cambiar estructuras, soltar lo que tenés que soltar para tener un nuevo inicio y renacer. ¿Por qué? Porque tenés muchos proyectos en tu cabeza. Muchas oportunidades. ¿Sí? Y al tener tantas oportunidades y no tener espacio para concretarlas, eso te hace ponerte a la defensiva, Aries. Entonces necesitas encontrar un equilibrio. Un equilibrio no solo en la parte emocional, ¿sí? Sino también en la parte económica. Para lograr esa estabilidad que querés, que venga la recompensa de todo el trabajo que venís haciendo, Aries, ¿sí? Si tenés alguna situación legal con la justicia por la cual tengas que cobrar algún dinero, ya sea de una herencia, alimentos, divorcio, lo que sea, el dinero está. ¿Sí? Pero no va a llegar de manera rápida. Va a salir a tu favor la situación, ¿sí? El dinero es tuyo, pero todavía falta que se acomoden unas cuantas cositas para que llegue a tus manos. Aries, ¿sí? A ver. Si vos querés hacer un cambio en la parte emocional y cerrar un ciclo, tenés que incomodarte un poquito, Aries. Salir de tu zona de confort. Empezar a observar las cosas desde otra perspectiva. Conectar más con tus emociones. Cerrar ciclos. Ya estás próximo a cerrar un ciclo importante en tu vida, en la parte emocional, ¿sí? Terminar de despejar todas esas dudas, confusiones, miedos, inseguridades que tenés con respecto a la pareja, Aries. ¿Sí? Y estás en un momento en que te vas a dejar fluir. Vas a conectar con otras personas, te vas a divertir, vas a salir, vas a conocer gente nueva, vas a tener celebraciones. Y dentro de toda esa movida, para las personas que estén solteras, es muy posible que conecten con alguna persona de una manera auténtica, real. Para tener un nuevo inicio en la parte amorosa. Para las personas que están con una conexión especial, tienen que tomar decisiones. A ver qué es lo que quieren hacer con esa conexión especial. Si se quieren quedar ahí y seguir esperando, o quieren soltar, cerrar página e ir por este nuevo inicio que tienen acá. Esta nueva propuesta amorosa. Esa ya es una decisión que tienen que tomar ustedes. ¿Por qué? Porque están las energías acá. De una nueva propuesta, un nuevo inicio en el amor. Acá de una manera libre, despreocupada, sana. Donde se van a sentir de una manera empoderada. En su lugar. Cómodos. ¿Sí? Las personas de Aries. Un cambio. Una mudanza. Un viaje que viene por destino. Algo inesperado que te va a revolucionar la vida de una manera súper positiva. Aries. ¿Sí? Me encantan las energías de la Rueda de la Fortuna. Porque son cambios imprevistos que te llevan a triunfos inesperados. ¿Sí? Cuando termines de cerrar alguna situación que tenés en la parte económica. Ya sean deudas. Ya sean deudas. Nuevos proyectos que todavía no terminaste de darle forma. ¿Sí? Viene un ingreso importante de dinero. Ya la sensación de carencia y inestabilidad. ¿Sí? Se termina. Viene un ingreso importante de dinero. Y no está muy lejano estas energías. ¿Sí? Se va a mover de una manera rápida. Que te va a permitir empoderarte. Y hasta si estás en un trabajo y te ascienden, tener un cargo más importante. ¿Sí? En un lugar de poder. Las personas de Aries que están entre dos opciones amorosas. Entre un pasado y un presente. ¿Sí? Van a tener que tomar decisiones para encontrar el equilibrio y ver hacia dónde seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene una nueva propuesta. ¿Sí? Viene una nueva propuesta. Acá está en camino la nueva propuesta para tener una estabilidad y una conexión real de pareja. Y vamos a dejar las energías acá, Aries. ¿Sí? Con toda esta información que te di. Espero que la puedas utilizar a tu favor. Estoy tomando cafecito, Aries. Porque obviamente que cuando estoy grabando las lecturas hablo mucho. Entonces me tengo que hidratar. Vamos a ver qué mensajes tienen los ángeles. Asistencia angélica, nos dicen los ángeles. No temas por los obstáculos que se presentan. Con mi asistencia y guía será fácil saltarlos. Conectar con los ángeles, Aries. ¿Sí? Y pedí asistencia. Aquellos siempre están con nosotros para abrirnos los caminos. ¿Sí? Para protegernos, para asistirnos, para iluminarnos. Es fabuloso cuando llegas a conectar a través de una meditación. De prenderle una velita. ¿Sí? Del color que corresponde de acuerdo al día. A los arcángeles. Entonces, ya voy a empezar a subir videos explicándoles y dándoles todas las indicaciones para que puedan manifestar todo lo que tengan que manifestar. Próximamente. Confía en sí mismo, dicen sus guías. La amabilidad cuenta, Aries. Y asuma cada lucha como una enseñanza. Interesante. ¿No? Vamos con los ángeles del amor. A ver. Con esas situaciones que se describieron en la lectura. Apa. Ahí estamos con el cambio de estructuras, ¿eh? Que estaba marcado. Los ángeles del amor lo confirman. Confirman. Bueno, Aries. Tres energías del amor que van para atrás. Separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara de engaño. Si esto corresponde con lo que te dije en la lectura, que tenés que soltar y cerrar el ciclo y mirar para otro lado, tómalo, porque son los ángeles del amor los que te están hablando. Y para los que están en pareja, niños. Su vida amorosa se ve influenciada por niños, ¿sí? Quizás tienen que equilibrar la pareja con la maternidad y paternidad, ¿sí? Vamos a ver qué signos van a estar involucrados en esta lectura. Si te resonan los tomás y si no les dejás que pasen a quien corresponde, ¿sí? Hombre Aries, mujer Virgo, mujer Sagitario, mujer Pisces, hombre Pisces y mujer Aries. Iniciales que pueden llegar a conectar con vos, Aries, a partir de que te llevó esta lectura. I latina, K, Y, A, Q y H. I latina, K, Y, A, Q y H. Bueno, Aries, llegamos al final de tu lectura, espero que te haya resonado, que puedas utilizar todos los consejos y energías que salieron en esta lectura para poder resolver la situación que necesitas resolver y evolucionar. Decretá y manifestá en comentarios, así yo me entero de que resonó la lectura y comentame si estás pasando por alguna de estas situaciones que se describieron acá, así yo me entero y podemos interactuar. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita y darle me gusta al video, ¿sí? Así yo me entero también y puedo seguir generando contenido y creciendo en el canal. Te quiero, Aries. Te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.